Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Pretenden instalar consultorio médico, dotar de más lotes, otorgar apoyos económicos y reproyectar turísticamente el Cedral en beneficio de los ejidatarios. Ante las sentidas quejas de padres de familia por los malos olores que provienen de los baños, la dirección de la escuela primaria Bernardino Meso Méndez tomó cartas en el asunto. Descubrieron que se encuentran obstruidos los ductos del drenaje y la falta de suministro de agua también forma parte del problema. Un grupo de personas se manifestó de forma pacífica en la explanada de la Plaza 28 de Julio, frente a Palacio Municipal, en defensa del paso libre a la playa Xcalacoco, ubicada al norte de Playa del Carmen. Un enfrentamiento entre presuntos miembros de los tlacos y la familia michoacana resultó en la pérdida de 17 vidas en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Guerrero. El enfrentamiento tuvo lugar en una zona boscosa, donde se disputan el control del territorio para el trasiego de drogas y extorsiones a comerciantes y pobladores. En un incidente espeluznante que ha dejado a la India en estado de shock, un hombre fue arrestado en West Bengal, después de ser visto caminando por la calle con la cabeza de una mujer en una mano y un machete en la otra. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó www.subland.com.ar funditis.com.ar